El que te da de comer, el que te arregla las hachas, el que te prepara la madera, o sea, si tienes que ser, ya podéis preguntar. Es igual que un ayuntamiento, que es lo mismo el alcalde, que el que barre, que la que limpia, que el jardinero, que el cartero y que el portero. Eso es un conjunto de vivir todos, y en ese sentido es lo mismo. La gente cree que el deporte rural es bruto y es de, bueno, no sé, de cuatro montillos. No, no, no. Hay que tener destensa. Hay que saber dónde estás. Fijaros unas chalezas que te puedes ameitar, ¿no? Tú te descuidas y te pasas la hacha a un centímetro de pie. Fíjate si estás pensando en la higuera, lo que te pasa. Que te llega y te corta el pie con sabiduría. Y hay que tener un poco de elegancia, finura y saber dónde estás. Bueno, mirad. Y yo aquí me encuentro ahora, igual que coger un ciervo en Borbea y meterle al corte inglés. Igual, igual. Porque cada uno en su sitio se defiende mejor, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de poneros más contentos y satisfechos a cuenta lo que me van a preguntar aquí un poco. Bueno, cuando estamos con Julián siempre salimos mejor de lo que entramos. Y eso es grande, Julián. Por ejemplo, cuéntanos cómo fue tu infancia, cuándo empezaste con la escolaricha, qué te ha aportado el deporte rural. Bueno, mira, yo nací en el año 1929. El 12 de noviembre. Y antes en los pueblos, en los pueblos pequeños se iba a la escuela cuando se tenía siete años. No había para volerse para acá, no? Santurza, Portugal, etc. Pero en el lugar que nací, y fijaros, yo como nací en el 1929, en el 36 se estalló la guerra. Yo, justamente, había ido a la escuela. Se había muy poquito. Luego vino ahí la guerra del 36 y ahí estuvimos en una temporada empuja y afloja por un sitio y por otro. Hoy se iba a la escuela. Mañana venía la bombardeada y a los aviones. Tenías que correr a esconderte a las cuevas para poder estar vivo hoy. Y así fue. Y luego, pues yo cuando tenía 12 años recién cumplidos, el día 7 de diciembre de 1942, nosotros éramos cuatro mones y cuatro humanas. El primero que se levantaba se calzaba y los demás todo día descalzos. Marché a Orbea, a la parte allá, que me da mucha pena haber estado en este lado, pero en un sentido, pues no vamos a dejarlo. Porque así habría aprendido euskera. Y si no lo sé euskera es porque he sido un poco vago. No sé si me entiendo, no? Con 12 años de recién cumplidos fui allí y estuve cinco años consecutivos sin venir a casa. Casi todo día en el monte, solos. Ya sabes lo que le dice la tierra al árbol. Ya me estás devolviendo todo lo que te doy durante todo el año. Ya sabes lo que le pide? La hoja. Para basura orgánica, para vivir el árbol. Para vivir el árbol. Pero entonces la hoja también se aprovechaba mucho y los helechos y los montes, para la cama, para el ganado, para que en inverno el ganado estaría calentito. Luego se hacía eso, se hacía basura orgánica y con esa basura que hoy hay mucha química en las tierras, que es muy malo, pero bueno, vamos a dejarlo. Luego esa basura se echaba a la huerta, se llamaba maíz, patata, lo que sembrarías y lo cogías. Y en el bote, estaba yo todo el día, por ejemplo, con 12 o 13 años, había noares, había avellanos, había castaños. Y cuando cogían la hoja para no ver con el carro de Uruguay y se atraerla al caserío, pues se encontraban nueces, avellanas, castañas. O sea, mi espada era una mochila, un jersey viejo que tenía más roto que el que lleva a mi bala a cantar a la televisión. Lo cogía con una zarza del monte, lo amarraba y aquí iba echando las nueces y las avellanas y las castañas. Me lo cogía, luego lo echaba al hombro, marchaba por el camino, llevaba una piedra en un lado y otra piedra en el otro, iba rompiendo las notas y por el camino comiéndolas. Eso es supervivencia, no la supervivencia que la salen en la televisión, que van a... al Caribe. Van, llevan, o no, GPS, Coca-Cola, gas, un serpa para que le lleve la maleta. Llevan la pastilla si le senta la jaqueca. Y no solo eso, mujeres guapas y con poca ropa. ¿Eh? Y todavía se quejan, salen brilliendo todos. Yo no sé si es porque no ha tocado mucho o porque no lo ha tocado nada. No sé por qué decir, pero niña, ¿no? Pero la supervivencia ha sido la nuestra, de vivir de esa forma que se vivía antes en el monte. ¿Tenéis ahí esa escuma de brenzo? Levanta la boca, cuatro. Ese era el colchón nuestro, la chabola. ¡Qué herradina! ¿Eh? ¿Qué le ponías encima? ¿Qué le ponías encima para... Sí, mira, se comía, por ejemplo, siempre en el monte, pues siempre había alguna agua que se moría, ¿no? Que se rompía la pata y lo supercogíamos, le quitábamos la piel y con la ceniza que teníamos, por ejemplo, la chabola caliente, la extendíamos en un sitio y la disecábamos con la ceniza. Que no se sabe si la ceniza tenía más función que esa. Es la primer lejía del mundo. ¿Sabíais? Que la ceniza de la leña ha sido lo mejor que limpiaba la ropa, la dejaba blanquísima. ¿Eh? Para beber lo que tenía. Y eso era. Y aquí me tenéis a limpiado el mío mucho y no vendéis ni siquiera una buena. Ya la tienes el colchón de no sé qué, de rato, todas las rojas, ¿no? Pues ese es el tema. Ha estado muy bien aquello que nos ha explicado esta antes de los chavales. Y yo os voy a dar un ejemplo de lo que tiene que hacer una madre. Una madre a partir del chaval tener siete años le tiene que enseñar a hacer manzanilla, una infusión de té, que sepa hacer una tursalda y que sepa hacer una tortilla francesa. Porque hoy en ninguna casa debía de haber menos de tres tortillas. Eso es lo mejor que podría ser. Uno se marcha o dos siempre y queda uno en casa haciéndole alguna cosita, ¿no? Hoy, las familias son muy pequeñas. Pues son los tres o los que sean. El marido trabaja, la mujer también, aunque está un poquito jodido eso, ¿no? Pero es un trabajo, que bueno. Viene a casa la madre, el chaval, está el padre malo, la madre y no sabe hacer nada. Hay que enseñarles. ¿Sabéis lo que hace una gallina cuando tiene veinte pollitos? Los tiene debajo del agua. Viene una limaña y les hace un cante y los pollitos enseguida saben. Viene una ave rapaz y lo mismo. Allá le hace un cante y los pollitos ya se esconde por allí. Y si encuentran, por ejemplo, un gusano, pues le canta de una forma y si encuentra agua, de la otra. Y ellos entienden. Pero cuando se les empieza a poner la cresta un poco rojita, ¿sabéis lo que hacen? Darles unos pocos picotazos para espabilarlos. Lo que no hacen las madres como los chavalos. No se les debe de pegar, pero sí se les debe enseñar mucho. Es un ejemplo de la casa. Es una educación que se tenía que tener. Casi todos los días veis algunos artículos en el periódico de que los chavales pegan a las profesoras y a los profesores. ¿Pero qué es esto? ¿Pero sabéis por qué es mucho? Porque una profesora igual vive en casa. Y la escuela la tiene aquí. Otra igual profesora vive en verano. Y tiene que pasar al Cuentarrantigui. Y en el Cuentarrantigui hay una cola, hay un accidente y está parado. La profesora ya no llega a la hora que tiene que llegar al colegio. La caja negra ya le va grabando algo. Como el avión. ¿No? Le va llegando, le va diciendo, cabo, voy a llegar tarde, me van a riñir, que es lo que voy a hacer. Pero coincide esa profesora con un chaval que le ha pasado lo propio. Y qué pasa cuando se forma una tormenta, cuando una nube tiene 90 grados bajo cero y la otra tiene 100 de calor. Llegan allí y el chaval se choca con la profesora. ¿Sabéis lo que tiene que hacer esa profesora? Dejarle al chaval y marcharse. Y es lo que otra profesora o donde un aludo y decir hoy vete donde aquel y cálmelo un poco. Las profesoras tienen que ser profesoras, madres y psicólogas. Tienen que ser de las tres cosas. No tienen que entrarle niña. Me hizo muchísima gracia, no me hizo gracia, me hizo un poco como pena. Una de las profesoras que vino de Zaguto hace igual 5 o 6 años, a un chaval, le llamó su hermano. Jóven. ¿Naya? ¿Sí? Sí. Y la cogía allí un poquitín y le dije, pero ya sabes lo que le he dicho a ese chaval. Luego me dio las gracias. Eso no se dice. No es faltar al chaval, es faltar a los pobres que son así. ¿Eh? A la gente, a los padres, a las madres. Por ejemplo, ahora dicen uno, oye, vamos a poner a esta calle el número no sé qué o el nombre de fulano. Y le dar una medalla. Hay que darle medallas a una madre que lleva 40 años viviendo con un chaval que le ha salido mal por la formación de lo que sea de adentro y lo ha limpiado, lo ha cuidado, lo ha curiosado, lo lleva en el coche y lo lleva al otro. A esa sí que hay que darle una medalla y ayudarla. A esa madre que ha estado durante tantos años a un chaval cuidándole y dándole cariño. No a uno que hace un tanque que pesa 20 toneladas que se arrastra todo por ahí en eso y le ponen una medalla que si se cae para adelante no se puede levantar de peso que lleva. Y eso lo estamos viendo todos los días. ¿Eh? Y eso es una pena. Pero está ahí y eso no hay quien lo quite. Hoy los chavalés se quejan de que a los profesores les ponen deberes. Pues hoy les tenéis que poner más que nunca. Porque hoy, mira, el martes fui yo a por un papel al ambulatorio y había cuatro chamanes y les dije, arraste yo. Ninguno de los cuatro levantó la cabeza. Con el aparato ese allí. Oye, eso, eso, vamos, eso no mordió, ¿no? Y vienen a casa, no encuentran la madre, no encuentran el padre y están allí liados con ese aparato. No hay comunicación. Hay televisión en el barrio, hay televisión en las habitaciones. Ya no se habla lo que se hablaba antes con la familia. Antes en la familia todo el mundo a la una a comer. Todo el mundo a comer a día a la hora. Y el que no se llamaba sin comida. Ahora igual uno a comer a una hora, a la otra, y no hay. A pesar de haber más universidades, más profesores, más catedráticos y más de todo, yo estoy viendo que cada día hay menos educación. Yo os voy a decir una cosa. Yo todas las mañanas voy, yo no voy a saludar a todos los que voy a tropezar aquí. Pero yo todas las mañanas voy, que tengo unos burros, todas las mañanas les llevo comida. Un poco pan, un poco abel, un poco el reba, y no. Te tropiezas con algunos en el camino y no te dicen ni qué. Con una persona. ¿Sabes lo que solo pensé yo? Solo decir, a este ahora mismo, con el buen sentimiento que os voy a decir, debía tener un esguince y nada más se calarse de mí. Sí, sí, debía tener un esguince y a ver quién me ayuda. Y no me ha dicho ni si va a llover, ni si va a nevar, si hace periós, ni hace cabrón, ni bueno, rían, ni dónde ven, dónde vienes. A todos los no puedes saludar, pero bien, encontrarte con uno en un camino, en un monte, y no decirte nada, vamos. Esa educación, ¿dónde está? Y ese respeto a la masa, porque ahora van, igual que las lunas antes en Casillas. Van con los aparatos de las orejas, van oyendo música, van hablando que no se calarota de las cosas. Hace cuatro días se ve en la encuesta del teléfono, y el 84% ha dicho que el teléfono que manda radiante, cosas hacia afuera, ¿no? Que es malo. El teléfono no es para alargar la conversación. El teléfono es para cortar la distancia. El teléfono se usa demasiado. O sea, el teléfono tenía que llegar un momento que le tenía que pegar unos calabazos en la mesa. Sí, sí, sí. ¿No os parece que se ha gustado el teléfono? Sí, demasiado. Se ha gustado demasiado. No sé por qué. Si yo me voy a ayudar, oye, mira, ¿dónde estás? Estoy con los títulos, estoy de regazos, pero un poquitín, que nos vamos a ver para tanto. No, hombre, no, si te vas a ver enseguida. Porque ¿por qué vas hablando por el cabina y hay una conversación más larga que la poquita? Yo creo que hay que tener un pílido más. Los adelantos son muy buenos. Pero luego el inventa, y el invento destruye al hombre. Eso es así. Y por eso estamos ahora todos tan sin trabajo, sin reno y sin estas cosas. No, pero el progreso de la vida, los adelantos están ahí. Yo creo que sí hay que mantenerlos. Y eso es lo que va a dar. Pero bueno, yo creo que iremos mejorando. Pero vosotros tenéis mucho que... Pero con mucha formalidad. No pegarte ni picotearte así, pero así hablar de bien a los chavales. Hay que ser muy sensato con los chavales jóvenes, y más que hoy, porque es lo que está pasando. ¿Quiere hacer alguien alguna preguntita? Yo sé. Por ahí, en el público. A ver. Hola. Aquí te conozco yo. Sí. A ver, yo es que a mí me hace mucha gracia, desde que empecé en SagoTú Baracaldo, lo que más me llamó la atención cuando llegamos al caserío es cómo se toman los chavales cuando les llamas a los burros, que es chulo en estar ahí enfrente. Porque hay veces que los chavales ven a los burros y dicen algo. Pero cuando ellos no les ven y tú les llamas, al principio que les das un grito, ¡ay! Los chavales flipan, ¿no? Se quedan mirando como diciendo, a este le ha dado algo, porque ya, claro, es un señor mayor, ellos están acostumbrados a ver abueletes y tal, jubilados. Y de repente tú empiezas ahí a dar las voces a los burros y se quedan un poco así como diciendo, este, fatal. Pero de repente los burros te contestan. Y entonces ya les dejan muertos. Y les empiezas a hablar de los burros. A mí me gustaría que contaras lo de los burros. Lo de los burros son mucho más inteligentes que nosotros. Nosotros ahora cogeríamos y un ejemplo fue un día un chaval que les expliqué de los burros y era un chaval que había nacido en Marruecos y dice, ¡Oh! Pues eso me pasó, nos pasó a mi padre y a mi, a mí. Mirad, todo el estrape lo que se ha transportado de la parte de Álava y de Burgos desde el año de la guerra del 36 para adelante hasta el año 50.